El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Empezó, empezó este paso a paso, y no solo paso a paso, hoy empezó por fin el Festival Buen Comienzo también. Bienvenidos a todos los que se conectan a esta hora a nuestro programa para disfrutar de otro invitado, de otro tema, de otra hora de crianza, de paternidad, de buenos mensajes, buenas experiencias para todos. Verdecita Moni, ay, qué bonita, ¿cómo estás? Yo estoy madurando. Luz verde para el Festival Buen Comienzo, ¿ok? Ah, muy bien. Luz verde para el Festival y yo madurando en este camino consciente, porque es que eso es tal vez lo que más nos falta, un poco de conciencia en cada paso a paso que damos en este recorrido que nos ha llevado a estar ahí al frente del televisor. Cada uno está recorriendo un camino diferente, unos porque tienen hijos, unos porque tienen dificultad con un tema, otros porque no tienen ninguna dificultad, pero les encanta aprender, otros porque tienen sobrinos, otros porque tienen nietos, otros porque no lo dicen un montón. Yo no tengo hijos, pero yo no sé qué tienen, no me puedo despegar, les gusta el contenido, bien. Siempre aquí lo decimos, tengan o no tengan niños a su alrededor, todos fuimos alguna vez un niño y eso definitivamente nos marca y nos convoca. Así que bienvenidos a estar ahí conectados esta semana de muchos invitados, digamos atípicos. Muy internacional y muy diversos esta semana. Exacto, itinerantes que nos visitan por estos días gracias al Congreso Internacional de Buen Comienzo, de los cuales nos hemos nutrido un montón y hoy no será la excepción. Así es, porque la invitada, es que podríamos dedicar un solo programa a leer los títulos, los certificados, todas las obras, todas las buenas cosas que ha hecho nuestra invitada de hoy. Pues no se las va a anunciar todavía, las voy a dejar ahí, mientras tanto. Les recuerdo eso sí, que la línea está abierta, 268, 268, 60, 33, ya iba a decir otro nombre, 268, 60, 33, como siempre para que nos compartan sus inquietudes, sus experiencias. Si fueron de los que madrugaron al Festival Buen Comienzo y ya están en casa, pues nos cuentan cómo les fue, qué vieron, qué encontraron. Si se están programando, pues háganlo, porque hoy, desde hoy hasta el próximo domingo, estará todo este gran espacio para disfrutarlo en familia, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche hay ingreso en Plaza Mayor. Entonces, mucho, 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 mucho que disfrutar para que se programe. Pues y esa justamente es como la entrada a nuestra primera invitación de hoy, porque Telemedellín allí en Buen Comienzo también tiene un stand y queremos que nos acompañen a hacer un recorrido por un viaje de luz. Allí está presente el equipo de Telemedellín con una muestra del Tour Telemedellín para que ustedes se acerquen, nos visiten y pues hagan parte también de esta experiencia en Buen Comienzo. Acá está nuestra invitación. Los esperamos por allá. Nos pueden encontrar en el pabellón amarillo allí en Plaza Mayor desde hoy hasta el 30 de septiembre entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche para que lleven a sus niños a este viaje por la magia del Tour Telemedellín a través de un viaje de luz. Quienes ya han hecho el Tour Telemedellín sabrán que es un recorrido por las instalaciones del canal donde de una manera muy interactiva pueden ver cómo se hace televisión, pero también pueden hacer televisión y pueden interactuar y conocer los equipos y saber qué hay detrás y cómo funciona. Sobre todo esto para los niños es un descubrir muy bonito. ¿Quién de pequeño no se paraba enfrente de la pantalla y creía que el presentador lo estaba mirando? Sí, estaba detrás del televisor. Estaba detrás y uno lo buscaba. Uno que el taller le tocó el televisor de cajón, ya no la pantalla plana. Pensaba uno que ahí estaban todos metidos con Chiquitolina puestos ahí haciendo el programa. Bueno, y nuestra segunda invitación de hoy tiene que ver con otro de esos talleres que muy activamente promueven las mamás blogueras en esta ciudad que se dedican a generar estos contenidos que nos mueven mucho a la comunidad de paso a paso. Este lo hará esta bloguera, Blog Power Mom, que quiere rifar dos cupos para este domingo. Esta es la invitación, dice beneficios para ti y tu bebé, es decir, que las llamadas principalmente son aquellas en espera. Habrá un conversatorio con asesora de lactancia, otra con diseño de espacios infantiles, psicoterapeuta y dula también estará presente y habrá un ginecobstetra que resolverá todas las dudas. Y además, quienes asistan este domingo de 10 de la mañana a 12 del día, esto es en Dinámicos, en el Mall Zona 2 del Poblado, en Medellín, podrán participar por la rifa de la decoración completa para el cuarto del bebé. ¿Qué tienen que hacer para asistir y ganarse estos dos cupos? Podríamos simplemente entrar a nuestra cuenta de Instagram, como siempre ahí, Susy les va a poner toda la información, las imágenes, las remite a la cuenta de Blog Power Mom y allí pueden participar, entre quienes comenten, se hará el sorteo de dos entradas a este taller genial para las que estén embarazonas, piponchas y con ganas de arreglarle ya el cuarto al bebé. Me gusta mucho porque esa barriga, precisamente, es ahí donde empieza la belleza de ser mamá. Y se empieza uno como a transformar, ¿no? Desde el cuerpo hasta todo el ser, que es justamente nuestro tema de hoy. ¿Cómo nos transformamos nosotros los adultos a partir de nuestra relación con los niños? Tanto que aprenderles, tanto ego que tenemos que dejar a un lado para poder recibir todo lo que tienen por enseñarles los niños, pero es que definitivamente esta etapa nos transforma. Y aquí estamos, como lo dice el video, creciendo juntos, tejiendo hogares, transformando la vida de muchos y dejándonos transformar también por los niños. Viviendo el mundo como si fuera nuevo. Yo creo que eso es lo que logran, ¿no? Así, tal cual. Muy bien, mucha expectativa hoy con la invitada. Ya está allí, muy lista para que la conozcamos todos. Ella es nuestra experta hoy en Paso a Paso. Bueno, pues aunque la conocen como Chiqui, es una gran invitada, porque está con nosotros María de Los Ángeles González, conocida como Chiqui. Aquí, adelante, Chiqui. Bienvenida. Hola. Bueno, de tantas cosas por decir, voy a tratar de hacer un resumen muy rápido, porque bueno, ella es ministra de Cultura de la provincia de Santa Fe, Argentina, creadora de parques educativos de juegos para niños en aquella ciudad, pero además es abogada especialista en Derecho de Familia, doctora honoris causa de la Universidad de Aberdeen, en Escocia, por el aporte a la educación y a los derechos humanos, secretaria de Cultura y Educación de la Municipalidad del Rosario, dramaturga, trabajó en teatro, da clases de cine y televisión y guiones, pero sobre todo, además de los hijos, es abuela de Catalina y Oliverio, me contaron por ahí, Catalina y Oliverio. ¿Qué edades tienen Catalina y Oliverio? Catalina tiene 10 y Oliverio 4. Muy bien. Bienvenida, Chiqui, es un honor para nosotros tenerla acá. También me gustó mucho. Todos los expertos que vinieron los días anteriores me decían, es tan agradable, te sentís bien. Aparte, es un programa con fundamento, con sustento, con ternura, con muchas cosas que nos sirven a todos. Y entonces eso me parece extraordinario, el poder de los medios. Entre una cosa que ahí no se dice, yo soy miembro de una asociación que se llama TEI, donde esta televisión es miembro que busca los objetivos educativos y culturales dentro de la televisión. Bueno, esperemos no los hagamos, entonces queda mal. Lo hacen, ¿no? Es precioso, eso lo vamos a mandar como ejemplo, precioso. ¿Quién es la Chiqui González y por qué llega en medio de tantos títulos, una carrera tan extensa, desde antes a conectar tan profundamente con temas de infancia? Qué hermosa pregunta, qué difícil. Respuesta. Porque aparte, si no empezás por ahí, no hay infancia. La Chiqui González nació de una familia de clase media, de un padre maestro carcelario, quiere decir maestro de una escuela dentro de la cárcel. Y de una mamá que arreglaba dientes, odontóloga, pero odontóloga de barrio, que le pagaban con gallinas, porque la gente no tenía para pagar otra cosa, cerca del arroyo. Muy imaginativa, que amaba las palabras, que tenía muchos miedos, que la mandaron a estudiar en una escuela religiosa lejos de la casa, para que no se estuviera tan pegada. Y lo digo esto no para que nadie crea que es una pedantería, pero yo gané un concurso nacional de poesía a los nueve años. Y mis maestros y mi mamá, que me habían puesto un nombre falso y una edad falsa para mandar los poemas, fueron a recibir el premio nacional de poesía. Que nunca debieron hacer eso, porque no le puedes decir una edad de nueve años, te voy a poner el nombre de Clotilde Vázquez y vamos nosotros a ir a buscar tu premio, porque no era un concurso para niños. Pero para que se den cuenta de qué manera yo me refugiaba en lo poético y en la infancia. Yo creo que eso va a parecer muy dramático y yo soy un problema. O sea que ganaste un concurso a los nueve años, un concurso de adultos. De adultos. Tenían nueve años. Y ellos, mi mamá y la maestra, fueron a buscar a Buenos Aires el premio del concurso nacional. Mi mamá haciéndose pasar por mí con un nombre inventado. ¿Ya te decían la chiqui? Ya me decían la chiqui desde que yo nací, yo era la más chiquita de la familia, toda llena de pelos por todos lados. Y tenía una hermana hermosa de dos años y tenía un montón de primos y me decían la chiquita de la familia, chiquitina me decían. Y de ahí me quedó chiqui. Después en la ciudad de Rosario, Argentina, Santa Fe. Pero Rosario, les puedo decir, nació donde nació el Che Guevara, por ejemplo. O donde nació y se casó Messi, por si alguno me dé futbolero, digamos. Pero les podría decir el Fito Paez, que lo deben conocer, o tantos otros. Esa ciudad de músicos. Bueno, ahí nací yo y toda la vida. Y todavía tengo mi casa en ese lugar. Aunque mis nietos y mi hija, porque no saltemos mi hija. Mi hija tiene 32 años y se llama Violeta. Y se dedica el primer año de vida. Es puerocultora, escribió ya seis libros, le va extraordinario en el país. La conferencia es todo sobre lactancia y sobre cómo no repetir los errores que tuvimos nosotros con nuestros padres. O que nuestros padres tuvieron con nosotros. Cómo no repetirlos en los chicos que vienen a nuestra vida. ¿Tuvo la chica y muchos errores pese a su relación estrecha con temas de infancia estudiosa con sus hijos? Miren, en general a mí me criticaban porque yo hacía mucho teatro. Yo trabajaba de maestra primaria, maestra en la escuela elemental, primaria. En sexto y séptimo grado y daba ciencias sociales. ¿Por qué? Porque yo era maestra en quinto año, ya te recibías de maestra en quinto año del secundario. O sea, yo vivía con el sueldo de maestra. Y a la noche hacía teatro y era primero actriz, después fui directora sin ninguna pedantería en Rosario. Hay un cartel en la puerta, en la entrada de la ciudad que dice, está Fitopay, está Libertad Amarque y estoy yo y dicen, son de aquí. Entonces ya me decían, chiquiquichín, cometí muchos errores, ¿saben en qué? No en lo que la gente me decía, a esa chica no podés llevarla a las giras de teatro. La gente de teatro es muy buena y la gente que estaba conmigo es muy limpia, muy limpia de corazón. Y llevábamos a todos los hijos a las giras, como a las viejas compañías. Y la gira era de pueblo en pueblo y todo el mundo comía junto y todos los chicos jugaban juntos. Y todos me decían, eso no es vida, eso es ser un atrasumante y eso no es tener reglas para los chicos. Por supuesto fue a la escuela, por supuesto una serie de cosas. Dice, mamá, el error que vos repetiste conmigo y yo no puedo repetir conmigo. Es un poco el miedo. El miedo que también lo tienen todas las criaturas, tienen miedo. Y si quieren lo desarrollamos. Pero algunos adultos no miedo a que me ataquen en la calle, yo he sido militante política, nada de esos miedos. Un miedo interno a, no sé, a morirme, a desaparecer y a no ser querido. Y eso, yo no le decía a mi hija, yo tengo miedo de no ser querido. Pero eso se transmite en el cuerpo. Los niños pequeños, que nadie sabe ni se imagina que esto pasa así, sienten la vibración del miedo en el adulto. Y yo tuve un papá, ese papá, que era maestro de escuela, que se murió a los 50 años. De esclerosis múltiple, quiere decir una enfermedad que ahora se cura muchísimo más. Y bueno, yo toda la adolescencia era muy chiquita, lo acompañaba, lo acompañaba al lado de la cama y lo veía morir. O sea que eso para el que está creciendo es muy fuerte. Y entonces yo repetí el error de mis debilidades de no saber decir que no y de transmitir el miedo. Y como ella dice, y todo eso que te criticaban, de no poner límites y de llevarme a todos lados a ver cosas. Y de no tratarme como una niñita, sino llevarme a ver cine y invitar a casa a todos los escritores conocidos. Y ponerme en los brazos de Mercedes Sosa, no sé, la conocen acá Mercedes Sosa. Todo eso me hizo lo creativa, que trato de ser mamá, todo eso es lo bueno que hiciste de mí y no lo que te decían las reglas. Así que ustedes cuando empezaron, empezaron una cosa, no alabaría periodistas si no fuera cierto. Empezaron diciendo algo maravilloso, ¿qué podemos aprender de los chicos? Porque en realidad llega un momento de la vida donde está muy confundida la sociedad y más confundida una parte de la escuela. Se cree, por lo menos cuando me enseñé a educar a mí y cuando yo era maestra, que ya era grande, se creía de alguna manera que vos estabas educando al hombre del futuro. Quiere decir, estabas al niño formando un hombre que vendrá, que liderará, que mejorará el mundo. Pero puro porvenir, cuando vos en realidad tenés que cuidar la infancia y es al revés. El hombre bueno, noble que yo soy, la comunicadora que yo soy, ese pulóver verde, abierto, que no lo tiene todo el mundo, lo tenés vos y lo elegiste vos y tus trenzas acá, que también tienen algo de infancia y sin embargo te hacen una mujer hermosa. Eso lo aprendiste de la chica que fuiste. O sea, lo mejor de lo que tenemos de resistencia, de rebeldía, de emoción, de capacidad de comunicación con el otro, lo aprendemos de chicos y le tenemos que agradecer al niño que fuimos todo eso que nos dio. No es verdad que formamos adultos, los adultos agradecemos a los niños y nos vamos formando entre nosotros. Hay muchos niños que hoy nosotros hicimos un congreso, 125.000 niños de los que quedaron, no por selección, terminaron viniendo de las escuelas públicas más pobres de Santa Fe, 7.000 niños. Y lo que más se destacó, estaban en grupos de 3 a 6 años, de 6 a 9 años y de 11 a 14 años, porque eran grandes parques estos de juegos que hago, donde jugaban a todos los juegos y dejaban un montón de material, dibujos, pinturas, palabras, de todo, en cada uno de esos juegos y después tenían un foro donde ellos mismos declaraban hacer un manifiesto y les aseguro que no había un adulto que se metiera, había 100 personas filmando y estaba la UNESCO y la UNICEF supervisando que no nos metiéramos nosotros en la palabra de los chicos, ¿no es cierto? Y bueno, en ese congreso hay muchas cosas que llamaron la atención. Una de las cosas que 125.000 chicos que no sabían leer y escribir, de 4 años, de las, no sé si ustedes le llaman favelas, pero esos son villas, son barrios muy pobres. Las comunas. Las comunas, muy pobres y de alrededor de Rosario. Ustedes también, ustedes tienen área metropolitana, digamos, no el Bogotá-Bogotá, sino los pueblos de alrededor del Bogotá, ¿no? Entonces, esos niños vinieron. La palabra que ganó entre 125.000 niños, que vos decías, pero si no saben escribir, ¿y por qué los consultaste y vos tendrías que poner las palabras más hermosas que vos sentías? Aunque no supieras escribir. Si el padre y madre, que tampoco sabía escribir, en palotes así trataba de poner la palabra que el chico había dibujado en un garabato. La palabra entre 125.000 que ganó fue gracias. Cuando en el Congreso nos tuve delante y pregunté, ¿y por qué ganó gracias entre 125.000 personas de ustedes? Yo no entiendo, yo lo trato como, digo igual, igual. Yo no entiendo. Levanta la mano y dice, porque es la primera vez que nos consultaron. Muy bien. La consulta, el tema de tenerlos como un proyecto político en el sentido no partidario, en el sentido de sus derechos, en el sentido de incluirlos como lugar de consulta, es realmente importante, ¿no? Pero otra cosa que llamó la atención en la Argentina, no estoy trasladando, es que había, aparecía muchísimo, menos aparecía, pero aparecía muy abajo de las 10 palabras, padre en los sectores más pobres y padre en los sectores más ricos. La madre aparecía en las tres, en todos los sectores, y familia y abuela aparecían en todos los sectores. Y vos le preguntabas, ¿y por qué? Y vos le preguntabas, ¿por qué padre no aparece? Y todos los más, los de los grupos de 11 a 14 años, y los de 6 a 9, dicen que están criando a sus padres. Y yo pregunto, ¿por qué están criando a sus padres? Porque ustedes merecen tener una infancia, que los protejan con libertad, con emancipación, pero merecen tener una infancia. Y ellos dicen, porque tenemos miedo de que se mueran, de que los maten, vamos a los refugios a esperarlos, y en muchas cosas chiquis son más chicos que nosotros. Son chicos que no crecieron. Eso no sé si es bueno o es malo, yo creo que no, que el chico tiene que, mira, me lo hablo yo, ¿no? Tiene que encontrar un adulto, pero un adulto muy abierto, a ver con mucha seriedad de qué se trata esto de la infancia, no solo porque son maravillosos. ¿Qué es chiqui un niño? ¿Cuál es la definición de niño para la chiqui? Un niño no es un proyecto de adulto, te voy a decir que no es. Un niño no es una etapa de la vida, aunque lo digan muchos psicólogos famosos, Piaget no quiso decir eso. Dijo que era una línea de investigación y lo tomaron como un psicólogo de etapas educativas. Un niño es, ante todo, una forma de vivir la vida. En otro tiempo, como dice un compañero nocho que estuvo en la jornada, Walter Cohen, un filósofo, un niño es el único ser del homo sapiens, o sea, de los seres humanos, que vive lo único que conoce del tiempo es el presente. Entonces, vive permanentemente en presente, aun cuando se aburre, es porque el tiempo no le pasa, está en presente. No entiende el pasado hasta los seis años, o los cinco o seis años. ¿Te acordás cuando fuimos a ver la película tal? Ahí empieza a aparecer el pasado. Y del porvenir no entiende nada, porque todo el día le dicen, cuando seas grande, cuando seas grande. Yo le pregunté a todos, ¿quieren ser grande? Nadie quería ser grande. Siete mil chicos no queriendo ser grande. ¿Sabes lo que es manejar siete mil chicos y que todos hablen y pasen el micrófono? Yo tenía diez de mi equipo que son maravillosos, que en realidad tengo cuarenta personas que yo cuando digo yo, digo nosotros, ¿no? Que me sostenían yo siempre descalza, me agarraban del brazo de todo lo demás, y yo tenía cincuenta años, tenía mucho menos que ahora. Un niño es un modo de vivir. Un niño es otra lógica que nos permite lo que la escuela no logra tener. La escuela primaria, no las escuelas, los buen comienzo, que los conozco a todos. El niño inventa el humor. Le he preguntado a un niño, ¿qué le falta a la escuela? Todos dicen por unanimidad. Humor, risa y alegría. ¿Qué es una buena maestra? Pregunto. Los siete mil dicen. Hay tres tipos de maestras. Me tocan en ese grupo, que se lo pregunto, tienen de seis a nueve años. O sea que empezaron la primaria, de estar en primero, en primero, superior o en segundo, hasta el cuarto grado. Entonces me dicen, una moderna... Bueno, hay tres. Las primeras son las maestras que están locas. Y yo digo, ¿quién está loca? Y dice, sí, yo le doy un ejemplo, me dice uno. Y todos levantaban la mano, todos querían que grabáramos, todos querían votar. Votemos, votemos, porque eso es cierto, es maravilloso y así. Bueno, una maestra loca es una pobre mujer que te dice salir al recreo, cuando llegaste a la puerta te dice entrar. Y vos no sabés qué quieres, que salgá o que entrés. Están las semilocas. Y yo digo, ah, semilocas. Eso me gustó. ¿Por qué son semilocas? Porque cristian un montón, pero tienen un corazón de oro buenísima. Entonces te dicen, Juancito, no te aguanto más. Vos no podés arruinarme la clase. Pero lo dicen tan exagerado, como para que no les tengas miedo, porque esa exageración te da rilla. Y digo, y la buena maestra, ¿y qué esperas vos? Hablemos. ¿Qué esperamos los adultos no se sientan mal? ¿Qué es una buena maestra para ustedes? ¿Qué es una buena maestra para ustedes? Una que no ponga tareas. ¿Qué es una buena maestra para ustedes? Por supuesto. Eso es extraordinario. Hubo una campaña en Roma con Donucci. ¿Y qué es jugar? ¿Qué? ¿Y qué es jugar? Perfecto. Ahí me contestaron algo parecido, pero hay una parte que es, estremecedora, que es una buena maestra, cuatro a seis años. Cuatro, grupo de cuatro, jardín de cuatro, a seis años. Lecto y escritura a los cinco. Voy a entrar a la escuela hablando perfectamente y te enseñan la misma lengua, al revés, desde el adulto, para escribirla. Y te dicen, una buena maestra es la que nos espera. Yo dije, ¿cómo? Sí, sí, señor. La mitad de los chicos en agosto ya sabe leer y la otra mitad no sabe nada. A la maestra le gustan los que saben. Pero esa maestra que se te pone al lado tuyo jugando y buscando la letra y dibujas con vos y hasta que el último chico no aprendió, no se va. Esa que está al lado tuyo y te espera y te quiere aunque vayas más despacito. ¡Qué lindo! Entonces, lo que digo también es, cuidado con el vértigo de la sociedad contemporánea. Cuidado con esto. Corro porque tengo tres trabajos, también comprendo a los adultos. Pero hay momentos que el chico quiere despacito, lo llevamos como un paquete de la mano, dígame si no, a la escuela, arrastrando y él está mirando un ojito, una hormiga, y nosotros tenemos que llegar a llevarlo a la escuela porque no vamos al trabajo después. Bueno, o sea, los despacitos, despacitos también existen, el silencio también existe. Y aun que el chico vea muchas pantallas, que todo el mundo dice, no, ahora con la pantalla se ha perdido la infancia. No es verdad, ven la pantalla, pero también hacen macramé, también en los juegos, juegan a juegos tradicionales y a juegos creativos y arman cosas. Si vos les propones y estás con ellos y estás sólidamente con ellos. También hay otro problema, no sé si hablo mucho, que no te miran, pero eso no te mira, tu pareja no te mira, la entrevistada no te mira, porque le da vergüenza. Chiqui, pero yo no he dejado de mirarla y de escucharla, ¿es en serio que tenemos que hacer un corte? Sí, pues nada. Tenemos que hacer un corte. Pero los televidentes son como los buenos proveedores, no se esperan. No se esperan, como una buena maestra, no se esperan, porque nosotros vamos despacito. Y porque aquí no dejamos tareas. Así es. Vamos allá al corte con una frase maravillosa de nuestra invitada, de la Chiqui. Un corte Chiqui y ya volvemos. La frase nos dice, le debemos a nuestra infancia las mejores cosas con las que sobrevivimos de adultos. María de los Ángeles, Chiqui González. Ya volvemos. Estás viendo Paso a Paso. No se sabe. No se sabe. No se sabe. No se sabe. Ahí está Emiliano, nuestro mamarazzi Emiliano que empieza a tirar pasos, dando sus primeros pasos, tirando pasos. Por lo dicho, ahí, muy salsero. Emiliano, recuerden enviar sus videos y fotografías y grandes citas pequeñitas a pasoapaso.medellin.tv La chiqui nos debía una respuesta o más bien una anécdota porque como ya se han dado cuenta, ya habla a partir de sus experiencias con los niños y va construyendo un discurso maravilloso como nuestra sección de las grandes citas pequeñitas que ahorita la vemos chiqui. Nos envían los papás esas frases célebres de los niños que salen con cualquier cantidad de cosas mágicas y las tenemos en una sección para compartirlos. Hemos ido recopilando bastantes a lo largo de estos dos años y una de esas que nos debe es ¿por qué no quieren los niños crecer? ¿Qué respondieron? Los niños, yo pregunté ¿quieren crecer? Silencio, no, absoluto. Uno levanta la mano y dice seis años. Sí, me llamo Roberto y quiero crecer para casarme con Catalina, que estaba ahí al lado. Catalina estaba ahí al lado. Los otros, uuuh, uuuh, nada. No hay que decir eso. Sí, porque es muy difícil. Porque los adultos... Yo voy a decir una que es la peor. Porque los adultos te viven diciendo que vos comete... vos te va mal, que vos cometés errores. Sí, no me venga con eso. Que el error es una forma de aprendizaje, me dice uno de seis años. Que el error es una forma de aprendizaje. No, cuando nosotros tenemos malas notas, cuando nosotros hacemos las cosas mal, los padres se ponen tristes y la maestra se pone triste. Yo no quiero crecer porque voy a cometer muchos errores y mucha gente se va a poner triste. Y yo digo, pero crece, que se pongan tristes. Si este es el momento de tu vida, crece, no importa. Que se saquen la tristeza en el baile y vayan a bailar la cumbia. Qué sé yo. Pero eso. Y me habían preguntado antes, otra que dejé en el caso, que es un niño que en una etapa de la vida, lo otro, dije, otra lógica. Pero cuando digo otra lógica, es estudiado por los grandes. Otra, Chaplin, por ejemplo. Ustedes son muy jóvenes. ¿Vos sabés quién es Carlito Chaplin? Sí, por supuesto. ¿Vos sabés quién es Carlito Chaplin? Ah, bueno, muchos jóvenes no saben. ¿Pero no hablaba? Es que no hablaba y hacía películas maravillosas. El gran dictador, la cosa, los tiempos modernos, no hablaba. Y cuando en todo el cine, contemos a los padres, cuando en todo el cine era sonoro, él seguía haciendo todo sin hablar hasta el gran dictador, donde hablan, cuando llega, a hacerse pasar por Hitler. Y ahí habla por primera vez y después muere. Hace candileje y muere. Y lo que dice, ¿no? Sobre que tengamos confianza. Pero un niño es otra lógica. Chaplin dice, bueno, sí, Chaplin, libro de Chaplin sobre la lógica del niño, que es la que él toma para hacer todos sus cines, sus películas, y el humor y todo lo demás. Y dice, si en un jardín infante, vos le preguntás a los chicos, jardín de cuatro, cuatro años, le preguntaba a tres, le preguntás, ¿las vacas blancas qué dan? Leche. Leche. Muy bien. ¿Y las vacas marrones? Café con leche. Café con leche. Ustedes, todo el mundo se ríen, ya se vienen a reírse, porque hemos roto la lógica formal, esa maravillosa, creada, inventada por los filósofos y el capitalismo que nos bajaron. Todos los hombres son mortales, Juan es hombre, Juan es mortal. Estos hacen otra correspondencia a vaca de color, sustancia de color, a vaca de color, sustancia de color. Viene Felipe, que mi hija lo está cuidando, 15 años, un Felipe que no tiene padre, que viene de la madre no trabaja, una serie de cosas, lo está cuidando porque lo quiere, y viene Felipe con una mochilita, subiendo la escalera, y mi hija se cambia a las zapatillas celestes, no es marquetinera, por zapatillas negras. Y Felipe pregunta, ¿por qué te sacás las zapatillas si vas a ponerte zapatillas? Y ella contesta, ¿vos crees que contesta que me duelen los pies, no me combina la ropa? Algo racional de la lógica formal. Y ella contesta, porque nos tenemos que ir. Y él dice, pero si ya tenías zapatillas, ¿para qué te ponen zapatillas? Porque nos tenemos que ir. Ah, ya sé, las celestes son para venir y las negras son para ir. Este hace una lógica más compleja, porque a un verbo, el verbo venir a una casa que no es la suya y que conoce muy poco, al verbo venir le pone un color y al verbo ir le hace una correspondencia de otro color. Para colmo, él se va de estar con ella y de jugar con ella y las zapatillas son negras y le pone el negro al irse. Yo le digo, Felipe, no tenía dos años, ¿sos feliz, Felipe? Sí, porque soy feliz-pe. A mi hermana, la hija, le dijo, ¿Dios existe? Y ella contestó, Dios es invisible, ¿qué tendrá que ver si existe con ser invisible? Hay muchas cosas invisibles que existen, o sea, otras estupideces que decimos los adultos, ¿no? Dios es invisible y la encontró en el piso, arrodillada, con un invisible de, invisible, ¿saben cómo se llama? Esa estravita que se pone en el pelo. Se llaman invisibles en la Argentina. Y decía, Diosito, Diosito te tiraron, Diosito te tiraron. Bueno, esa es la lógica cuando Lego es caro, se cumplen 50 años de Alicia en el país de la maravilla que se cae al pozo y se hace amiga del conejo y del hombre de sombrero, de sombrerero y todo lo demás, que ustedes hoy dijeron una de niños panzonas o dijeron embarazonas. Embarazonas. Si vos decís embarazonas, estás haciendo un lenguaje absurdo de la lógica del niño. Es que lo dije porque cuando yo tuve a mi segunda hija, mi hijo mayor llegó a la guardería y le preguntó a la maestra ¿cómo está la mamá? Y él respondió, mi mamá ya se desembarazó. ¡Qué divina! Se desembarazó. Ayer estaba embarazada, hoy ya se desembarazó. Hoy ya no, se desembarazó. ya de golpe, se desembarazó. ¿Cómo hizo? Y no sabemos todavía cómo pasó de una cosa a la otra. Tía, estás muy gorda, le decía yo a una tía embarazada. Ella decía, que tu mamá te cuenten cómo nacen los hijos. Yo tenía dos años. Estás muy gorda, tía, muy gorda. Ahora, otra lógica quiere decir que tenemos cómics, tenemos los gags en los diarios, tenemos sistemas de humor en la sociedad por esta lógica de la primera infancia que no entiende la otra. El padre de mi hija llegó a sexto grado después de un militante político importante en mi país. No porque eso lo sacara de fuera más importante o más importante de sexto grado. Entonces, mi hija, Violeta, va y le pregunta por esto del silogismo. Todos los hombres son mortales, Juan es hombre, Juan es mortal. Es un pensamiento adulto, un chico no entiende absolutamente nada de lo que está diciendo. América se compone de América del Norte, Central o del Sur. Todo eso no entiende nada. Ese orden de lo general, lo particular, de lo inductivo, lo cosas. Todo eso no tiene nada que ver con la infancia, nada. Nos la impusieron el pensamiento adulto. Sentate vos detrás del otro cuando el niño nace y es puro movimiento. Bueno, se mueve y vos decís quédate tranquilo, sentate, no se levanté de la mesa, no me tires el puré al techo, no me... tal cosa. Bueno, está ante nuestros ojos y se mueve. Bueno, mi hija le pregunta a mí, mamá, te vas a morir y yo, psicoanálisis de por medio, digo, ay, falta tanto, yo voy a ser viejísima y vos también tenés que ser viejísima, así que, ¿para qué vamos a hablar de esto? Y ella, ta, 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 papá, vos te vas a morir y el padre dice, no, soy inmortal. ¿Cómo dice? Inmortal quiere decirle, dice el padre, que no me voy a morir nunca y a vos, me mira a mí, que es la madre, te prohíbo decirle que la novena sinfonía de Beethoven permanecerá para siempre, te prohíbo ir a pintar, porque nosotros éramos bravos en nuestra adolescencia, te prohíbo ir a pintar a la calle, el Che Guevara vive, porque está muerto. Si para vos la vida es un pedazo de carne que te lleven los gusanos, es la lógica formal lo único que te interesa, pero a mí, hija, vos enseñarles que también hay una lógica del humor, de las cosas que no encuadran, de las palabras que no nacieron para estar juntas, y vos decís, la Biblia y el calefono y la ducha, decían ustedes, la Biblia y la ducha juntas, ¿qué tiene que ver la Biblia con la ducha? Pero sin embargo, puede ser más grande poema con todo eso. Vos decís, la naranja mecánica, puede ser una naranja mecánica, porque unís ese mundo absurdo, esa lógica del niño pequeño, es porque heredamos el humor y heredamos la poesía. ¿Cuál es, Che, nuestro papel como adultos para cultivar esa lógica, para no atropellarla, para no entorpecerla, para no frustrarla, de hecho, para aprenderla, reaprenderla, porque se nos va olvidando? Vos lo has dicho. Una, escuchar y mirar, mucho más. Ya sé que no tienen tiempo, ya sé que están contestando los mails, mientras los hijos alrededor dan la vuelta. Mirar, y en lugar de pensar que a este chico le falta entender la lógica, ver qué están diciendo. En los consejos de niños, me dicen los niños, queremos una montaña en cada plaza. Y claro, todos tienen una montaña en cada plaza. Es un movimiento de tierra con una lomita así, donde vos ponen una montañita. ¿Y para qué quiere una montaña? Y para escondernos del otro lado, así no nos ven. Y los padres lo tienen que tener a la vista, no se van a esconder, hacer algo, lo que es una sociedad violenta, qué sé. Bueno, mirar ese asunto de que el niño no ha mirado nunca, y el adulto no ha mirado nunca sufre muchísimo. Yo lo llevo en mi corazón, sufre muchísimo. Intentar compartir poemas simples, canciones, buenas canciones que tenga, poemas buenos. Bailar y repetir palabras o... Tenemos rapé. A ver, el niño Oliverio tiene cuatro años. No sabe escribir nada. Y el monigote hace una cosa así con una cosa que yo digo, este chico no crece para haber que ponerle psicopedagogo o algo, no se lo puede decir. a él. Y después voy con él, le digo, bueno, las palabras es P. Y él me dice paraguas. ¿Qué? Paraíso, cuatro años. A mí también me gusta jugar con las palabras, abuela. ¿Vos qué te pensás que soy tarado? Bueno, mirar, jugar con las palabras. Jugar con los objetos más triviales. El otro día vino a mi casa un bebé que lo único que le gustaba era el escobillón, la escoba y el secador. Yo tiré agua para que secara. Bueno, ¿qué quiero decir? Ver todas estas cosas y decirle, no, mi amor, te voy a dar un tren eléctrico que haga toda la pista y vos, porque vos sos hijo de papá que sos un contador público importante, tenés que tener el escalexto que más importante, mirar y no subestimar absolutamente nada y también saber que no estamos para cumplir un mandato, estamos para divertirnos. También hay que decir, yo me quiero divertir. Si vos te querés divertir, a mi nieto le dan ataque de furia. Entonces haces ataque de furia, grita, tira cosas, porque la madre tiene un novio nuevo. Entonces él odia al novio nuevo. Y dice, lo odio, te lo señala, lo odio. Me sacó de la cama, eso dice el chico. Y entonces yo digo, bueno, vamos a hacer, le compré un muñeco que disparaba furia, tocaba un botón y sacaba, ¡ah! Bueno, vamos a estar furiosos. Y yo con mi edad me pongo en cuatro patas y empiezo, bueno, y viene conmigo a querer hacerse el furioso. Y digo, ¿qué? Yo te voy a invitar a vos también, yo soy actriz, ¿por qué te crees? Yo fui actriz. A ver, pone cara de furioso. No, eso es una estupidez. Furioso en serio, así me lo furioso en serio. Y si vos querés que vamos a romper platos, rompemos platos. Y él me mire y me dice, mi madre, todos los platos son de plástico. Pues con esta historia nos vamos a un nuevo corte con grandes citas pequeñitas y ya volvemos con la chiquita paso a paso. Grandes citas pequeñitas, esta. Esta casa parece el triángulo de las bermudas. Todo se pierde. Mamá, ¿qué son bermudas? Bermudas son como los chores que nos ponemos. Pasó un rato y dijo Jacobo, mamá, ¿me puedes leer sobre el triángulo de los chores? Jacobo, a sus seis años, el triángulo de los chores. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Ahí está Tomás en nuestro mamarazzi del paso a paso, pero como lo decía la chiquita, de alguna manera, el limón como el humor lo ácido da risa. Y lo ácido da risa y los adultos dirían, ay, le diste algo ácido, pobrecito, debes estar llorando a Mari. Y los dos. Así que, teníamos aquí como unas 150 preguntas. No hemos hecho ninguna. De verdad. No hemos hecho ninguna porque aquí uno va... Vamos a ser cortas. Pero, pero no nos podemos ir sin aclarar un poco el nombre, como hemos llamado este programa y es cómo se transforman los niños a partir, los adultos, a partir de la relación con los niños. Evidentemente, nos transformamos, pero, ¿cómo? Yo todo no lo sé. Voy a ir de la vida sin saberlo todo. Pero, sé que es una experiencia, sean tus hijos, sean hijos adoptados, sean tus alumnos, sean tus nietos, como lo dijo él al principio. No te podés perder esa experiencia. Primero porque el primero que te hace adulto es un niño. ¿Vos te das cuenta que sos un adulto? Porque hay un niño cerca y te dicen, señor, vos sola, vos. Y hay una grandecita, pequeñita, chiquis. Yo estaba una vez con mi hija jugando, estaban en una ludoteca y el niño voltea y me dice, señora, ¿me ayuda? Y mi hija furiosa le dice, ella no es una señora, es una mamá. Madre, claro. Es una madre. Porque los chicos te hacen madre y padre. Porque los chicos te hacen entender que no pueden vivir sin amor. Aún en los orfanatos que más fueron cuidados en el viejo mundo, hay estudios de que la supervivencia era terrible, aún cuidados y todo, sin amor, sin contacto. Lo que nos hace adultos, los niños, es una permanente sensación de búsqueda y de práctica y de movimiento. Eso que vos te molesta tanto y le decís todo el tiempo no te muevas, ya te tengas tranquilo, tenés mala disciplina, todo lo demás, es un mandato de la especie. Vienen con una cosa obvia que es, el hombre es movimiento, vos, para ser adulto, tenés que moverte y tenés que cambiar todos los días y tenés que aceptar que vas a ir cambiando todos los días. Y algunas veces vas a volver a ser chiquito por algunos presentes en el amor, en el amamantamiento, en el amor a tu pareja, en los amigos una noche hablando, en una playa que no sabes te agarra el amanecer sin saber si pasaron tres horas o dos, ahí vas a volver a esos presentes de cuando eras chico. Porque aprendiste que el humor es la otra cara de la desesperación como este que se traga el limón y después se ríen. Porque aprendiste de los chicos que son mucho más resistentes y a los chicos se quebraran. Tanto como los adultos creen de los chicos o pobres o discapacitados o emigrantes piensen en los que emigran a Europa y mueren en el Mediterráneo. Yo no quiero terminar mal ni triste. Acá los chicos tienen resiliencia, tienen una resistencia superior porque se los da la propia especie. Ustedes fíjense que el que está en la panza nueve meses es un pez. Está en el agua y se acostumbró a respirar como un pez y a moverse como un pez. Un día empieza a salir o lo sacan o empieza a salir por unos laberitos chiquitos mete la cabeza en un lugar donde no sale, no sale, no sale, sale todo morado y sale y en un año te mira, te agarra la teta, te chupó, te levantó, te puso en la cabeza, te dio para arriba, se fue al piso. No entiende lo que es el espacio, no entiende lo que es el tiempo, no entiende nada de todo eso, pero se movió, gatio, caminó, empezó a hablar y al año y tres meses o dos meses y se está hablando, caminando, paseando por todos lados. Los adultos tienen que saber que esa vertiginosa aceptación al cambio, a la cantidad de saberes, de lenguajes, de deslumbramiento y de asombro por estar en un planeta distinto que es la vida es exactamente lo que nos hace humanos y exactamente lo que nos hace adultos. No es sentar cabeza, no es lo mismo crecer que sentar cabeza. No tenemos que ser siempre arreglados y tenemos que tener días distintos, no por los chicos, también para nosotros escaparnos, a mí me gusta escaparme con mis parejas, me he escapado de los chicos para irme por allí o para tomar un café y decir, no quiero que me sigan a mis nietos, me voy a tomar un café sola, ¿por qué no vamos a nosotros? Porque si chistes, no, me voy a tomar un café sola para descansar de ustedes, no los aguanto más, digamos, así. Estoy diciendo, aprendemos de los niños que no tienen espacio en las ciudades para ser escuchados, aprendemos de los niños que no hay que protegerlos tanto como para que no sepan lo que es ser libres y vivan con otros, aprendemos a los niños que no hay que separarlos de sus pares o aprender hasta el sexo con gente de tu edad que sepa comer naranja, no sé cómo le llaman a ustedes, una fruta a un lado y juegan al doctor y hasta el sexo lo aprendes con los pares, no vas y te lo cuentas solo tu padre y tu madre, entonces también tiene que aprender que ser adulto es tener pares otros adultos en quienes apoyarse es vivir con otros, que el que vive solo no es fiel a su infancia y ni es fiel al mandato de esa especie. Chiqui, yo solo puedo decir esa palabra de los 125 mil. Gracias. A mí, gracias. Qué grande, Chiqui. Y ya me voy de medicina al aeropuerto, lo que quiero decir con esto es que es suerte que me tocaron ustedes de pedida. Y a nosotros. A ver, te puedo... Muchas gracias, nos vamos encantados, maravillados y finalmente ratificando un mensaje que siempre damos acá, esto de ser padres, hay que disfrutarlo, no padecerlo. No padecerlo. Disfruten. Y a las madres, si se les da por llorar, lloren. Si se les da por estar tristes y decir que esto es demasiado para ellas porque nadie te preparó para eso, hacerlo. Si se te da por bañarte todo el día y ponerte bonita, hacerlo, porque tu hijo quiere que esté bonita. No creas que el sacrificio es lo único que hiciste en la vida, compartir. Y si les da por ir a quebrar los platos de plástico, después, adelante. Quiebre los platos de plástico que la abuela puede ir a comprar, en este caso otro no puede, pero algunos platos de plástico de otros colores, están todos rayados, los platos de plástico. Los invitamos mañana, estaremos en nuestro programa, será directamente desde el festival Buen Comienzo, ahí estaremos, ahí nos podemos ver mañana, Moni. Dos de la tarde, estaremos allí en el festival compartiendo con todos ustedes, jugando, llevando a nuestros hijos para que disfruten, allá nos vemos y a la chiqui qué pesar que se nos va, pero ha sido maravilloso. Quiero decirle que tuve en el Buen Comienzo de hoy y de otros años que han crecido enormemente, que hay la parte interactiva, vi el stand de ustedes y vi todo con detenimiento y yo tengo siete parcos como ese Buen Comienzo y hice siete lugares así permanentes, que es decir, todos los días de Dios tenemos miles de personas ahí, ¿no? y me siento terriblemente orgullosa por la calidad y por la estética y por las operaciones creativas que se hacen y porque acá están bailando a la manera del campo colombiano y allá están bailando hip hop y en el otro lado están explorando la selva amazónica y en el otro lado están tratando de hacer grandes juegos de pintura y en el otro lado las arenas se llenan de arena desde la punta de acá. Pues mejor invitación que esta imposible y si nosotros no despedimos ya nos toca coger vuelo con la chiqui a ver si nos dan trabajo allá en Rosario porque nos van a echar. Chao, chao, chao.